¿Será que puedo presentar el trabajo práctico número uno este fin de semana? Lo que pasa es que no he estado asistiendo a clase y recién estoy por aquí poniéndome al guía. Ay, perdón, no estoy entendiendo bien, pero me están preguntando si pueden entregarlo el fin de semana en práctico o eso. Ajá, sí, en esta semana, ingeniero. Sí, sí, no hay problema. Sí, a ver, nosotros no ponemos fecha de entrega porque entendemos que están con un montón de cosas en materia de curso, trabajo, facultad o familia. Pero sí la idea es que para cuando termine el curso esperamos, le damos un par de semanas y ahí tendrían que tener los prácticos todos cargados. Así que nada, vayan avanzando simplemente para poder ir entendiendo los temas, para poder entender las prácticas y las teóricas y a medida que lo van terminando lo van subiendo. ¿De acuerdo? Genial, ingeniero, muchas gracias. Vale. Creo que había alguien más hablando. Pablo. Sí, sí, te quería consultar si esta clase después la vas a subir grabada, ¿no? Sí, sí. Yo subí la de la semana pasada. Ok. Pero se escucha bastante mal. No sé si ustedes me escuchan así de mal como está grabado. Espero que no sea tan... Puede ser. ¿Ustedes me entienden bien dentro de todo? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, porque he dado clases desde casa y se escuchaba muchísimo mejor. Así que, bueno, mientras me puedan seguir, pero avisen porque yo no me doy cuenta hasta que no la subo a la clase. ¿De acuerdo? Ok, gracias. La primera vez quedamos así, digamos, desde la facultad. Entonces, bueno, estamos probando. Bueno, gente. La idea entonces es ver la resolución de práctico 2 y el que sigue, si no me equivoco, es el de modos de vibración, que básicamente es dar un pasito más sobre el TP1 y el TP2. Es decir, a lo que ya hicieron de cálculo de las matrices de masa y de rigidez. Calcular las frecuencias naturales, que es un simple algoritmo más y ya con eso lo tiene. Así que tratemos de entender bien cómo es el cálculo de estas matrices y después el próximo práctico va a ser bastante más fácil de hallar. Bueno, entonces empiezo con el ejercicio 1 del trabajo práctico 2. Es lo que desarrollamos la semana pasada, pero vi que también algo estuvieron hablando hoy de la teórica. El primer ejercicio era esta viga de dos tramos de luces iguales, donde consideramos que las masas estaban concentradas en el centro de las vigas. Se recuerdan en estos casos donde teníamos movimiento en cada uno de los apoyos. Nuestras incógnitas eran, por el lado de la estructura, los desplazamientos U de la masa 1 y de la masa 2. Y también tenemos que considerar dentro de nuestras ecuaciones los desplazamientos de los apoyos. Ahí lo estoy llamando UG1, bueno, 1G, 2G y 3G. Entonces hacíamos una especie de extensión de lo que eran nuestros vectores de desplazamiento. Primero ordenábamos poniendo los vectores de los grados de libertad de la estructura, los grados de libertad con masas asociadas. Y luego poníamos los desplazamientos de los apoyos. Entonces teníamos una composición de los desplazamientos debido a las acciones dinámicas. En este caso los U debido a la inercia en cada una de las masas. Y estos U pseudoestáticos que llamábamos, que eran el desplazamiento que se formaba. El grafiquito ayuda mucho. Ese U que se formaba debido a que cada uno de los apoyos se desplazaba. Entonces se formaba una especie de sedimento de vínculo. Donde la estructura se deformaba por esos desplazamientos en los apoyos. Y entonces las masas, a pesar, independientemente de llenarse y de la parte dinámica, se desplazaban a esas posiciones que estoy tratando de marcar ahí con el mouse. Entonces el desplazamiento era la suma de ese desplazamiento pseudoestático más la componente dinámica. ¿Estamos? Y esa ecuación la tratamos de plantear la semana pasada. En la ecuación de equilibrio dinámico extendida. Digamos ahora con unos factores más o unas submatrices más para justamente meter la influencia de los desplazamientos relativos. Perdón, los desplazamientos de cada uno de los apoyos. Y habíamos llegado que si en el estudio estático consideramos que las acciones de inercia eran nulas, estos términos que estoy pintando acá desaparecían. Me quedaba solamente con estos. Este desplazamiento X se transformaba en desplazamiento pseudoestático. Por lo tanto podía despejar de acá cuánto valía ese desplazamiento pseudoestático. Y básicamente era esta multiplicación de matrices. La que está acá. Esta. A la menos uno por esta. Bueno, que está tanto de marcar y no me sale. Y a eso era básicamente lo que llamamos vector Iota. O matriz en este caso. Porque era la que me representaba cuáles sean los desplazamientos de cada una de las masas debido a estos desplazamientos en cada uno de los apoyos. Entonces, metiendo esa nueva definición, que básicamente, conceptualmente era lo mismo que hacíamos antes, pero ahora se extendió a que teníamos tantas columnas como apoyos que se mueven. Volvíamos a armar la matriz. Volvíamos a armar la ecuación de equilibrio dinámico. Y básicamente nos quedaba exactamente de la misma forma que nos quedaba antes, pero con la única diferencia de que este Iota dejó de ser un vector y pasó a ser una matriz. ¿Hasta acá? ¿Me siguen todos? Ahí les recordé un poco lo que habíamos visto. Ahora entonces la intención es, como hicimos en el TP1, construir la matriz de masa, la matriz de rigidez y esta matriz Iota para nuestro problema. Entonces, la matriz de masa es muy fácil, sigue siendo la misma definición que antes, meto una aceleración unitaria en cada una de las masas, me fijo, perdón, meto una aceleración unitaria en cada una de las coordenadas, y me fijo qué fuerza de inercia aparece. Cuando muevo la coordenada 1, solamente muevo una masa, y cuando muevo la coordenada 2, solamente muevo una masa. Por lo tanto, es simplemente el valor de la masa por esta matriz y la entidad. ¿Sí? Entonces, la matriz de masa es esta diagonal con las matrices, con las M en la diagonal. ¿Le doy? No, porque das una aceleración unitaria en una coordenada, la otra coordenada tiene que estar en cero. Pones la aceleración unitaria en una coordenada, las otras coordenadas las dejas en cero. Estaba así cuando movías la coordenada horizontal. Sí. En horizontal, cuando movías en la dirección horizontal, movías dos masas. Y cuando movías en la dirección vertical, movías una. Por eso acá surge un poco la confusión, pero básicamente recuerden que lo que mueven son las coordenadas donde están ubicadas las masas. Cuando tenemos, claro, una única masa en una coordenada, se vuelve medio trivial ahí la matriz de masa, pero recuerden que en el TPE anterior teníamos una coordenada que cuando la desplazamos movíamos más de uno. Si yo acá coloco una coordenada horizontal, que no me sirve para este problema, porque me interesan los desplazamientos verticales, estaría moviendo en la componente horizontal dos masas. Así que bueno, la matriz de masa, acá viene fácil. Y ahora lo que están viendo graficado es para un desplazamiento unitario en el apoyo 1, en el apoyo 2 y en el apoyo 3, cuál sería la configuración deformada. Entonces vean, cuando pongo un desplazamiento unitario en el apoyo 1, tengo un desplazamiento en la coordenada 1 y un desplazamiento en la coordenada 2. Esos desplazamientos son, por definición, los elementos que forman la matriz IOTA. Entonces esto es el desplazamiento en la coordenada 1 debido a un desplazamiento en el apoyo 1, y esto es el desplazamiento en la coordenada 2 debido a un desplazamiento en el apoyo 1. Lo que están viendo abajo es, ahora pongo el desplazamiento unitario en el apoyo 2, entonces están viendo el desplazamiento en la masa 1 debido a un desplazamiento en el apoyo 2, y el desplazamiento en la masa 2 debido a un desplazamiento en el apoyo 2. Y por último, lo mismo con el tercero, que es simétrico con el primero, simplemente porque las luces de la viga son iguales. Así que, ahora va a venir todo el trabajo medio matemático de estabilidad para tratar de calcular cuánto vale este IOTA, estos elementos, pero ahí tienen graficado físicamente lo que representan las seis coordenadas o los seis elementos que me forman la matriz IOTA. Y después también me va a interesar poder calcular cuáles son las rigideces que aparecen, entonces ahí de vuelta voy a tener que desplazar las masas, perdón, los apoyos 1, 2 y 3, y ver qué pasa cuando doy esos desplazamientos en los apoyos 1, 2 y 3, qué esfuerzo me aparecen en las coordenadas 1 y 2. Y también voy a tener que hacer, para calcular como hacíamos antes, la matriz de rigidez, qué pasaba, los azules, porque voy a tener que hacer la matriz de rigidez también asociada a los desplazamientos y los apoyos. Ahí cuando avance, tenés que imaginarte que el apoyo no está, tenés un apoyo acá y otro acá. Entonces básicamente, ¿qué se forma? Una especie de mensura. donde el momento acá, ¿cuánto vale? La luz por 1. A ver si puedo dibujar. Dame un segundo a ver si... ¿Lo viste? Ahora que trato de aprender a dibujar acá de vuelta. Bueno, lo dejé justo a revés. Ahí. 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 Ese es el caso de acá. Entonces acá, si fuese la para abajo, se lo voy a dibujar mal, que es más fácil de ver. Este es fácil, el diagrama de momentos. Es así y así. ¿Y cuánto vale esto? Si esto vale L, y esto vale 1, esto vale L. Bueno, eso es lo que estoy marcando acá. Y después, porque estamos justo en la mitad de la luz, esto vale L sobre 2, y esto vale L sobre 2. Este otro caso de acá, sería una viga con apoyo acá, apoyo acá, y la carga acá. Quedan todos isoestáticos. Y el último es, igual que el primero, pero dado vuelta. Este es igual que el primero, pero con apoyo acá, apoyo acá, y la carga ahí. ¿Sí? Esos son los tres diagramas que están viendo. Y estos que le siguen ahora, y estos que le siguen ahora, son los que se forman debido a una carga en la masa 1, una carga unitaria, y este, con una carga unitaria en la masa 2. Eso si quieren, vamos a la deducción de esos. Hay una a revés, dicen. Puede ser que este haya que dar la vuelta. Ahí están. Nosotros estamos considerando positivo hacia arriba. Este sería positivo, y este así como está, es negativo. pero vamos a chequear si realmente es negativo. Ahora hacemos la cuenta. Déjenme a ver, vamos a tratar de ir abajo, voy a quedarlo vuelta. Puede ser. Déjenme compartir de vuelta pantalla para compartir distinto. Ustedes vean todo lo que yo veo. Voy a hacer unos dibujos así se entiende esto. lo que les estoy mostrando resuelto es nuestra viga con la masa acá, la masa acá. esto mide L. Esto mide L. Y lo que necesitábamos cuando hacíamos nuestra matriz de rigidez antes era que poníamos acá un... aplicamos un desplazamiento unitario y queríamos saber qué fuerzas aparecían en cada una de las coordenadas. Y después hacíamos lo mismo, poníamos uno acá y nos fijábamos qué fuerzas aparecían en cada una de las coordenadas. Entonces, hacer eso vamos a tener que trabajar con el tema de extensiones virtuales, vamos a calcularlo por flexibilidades, entonces lo que vamos a hacer es no calcular el desplazamiento, sino hacer los diagramas de momentos para una fuerza unitaria acá y una fuerza unitaria acá. Entonces vamos a resolver esos diagramas de momento que ahora sí tenemos una estructura que es hiperestática, entonces no es tan fácil como lo veníamos haciendo con la de los apoyos, que al quitar un apoyo veíamos fácilmente cuáles eran las solicitaciones. Entonces, para el primero vamos a hacer una cuenta más o menos fácil, que es si yo tuviera una viga apoyada, empotrada y a este vamos a tomar una carga unitaria ahí, en la mitad de la luz, el diagrama de momento que se forma ahí es un diagrama de momento conocido, conocido por los que saben mucho, yo simplemente copio, esto vale 5 sobre 32L y esto es menos 6 sobre 32L y otro esquema conocido, este si me lo van a creer sin dudarlo mucho, es el de la viga apoyada apoyada con una carga en el medio, bueno, este si, es más fácil, esto valía P por L sobre 4, así que en este caso como las cargas unitarias esto es L sobre 4. ¿Para qué hago esto? Porque en base a estas combinaciones voy a tomar dos sistemas, un sistema simétrico y uno antisimétrico. entonces voy a empezar con el simétrico, voy a pensar que acá tengo un medio en vez de uno y acá tengo un medio. Entonces, ¿cómo va a ser el diagrama en momentos de esto? Como acá, el momento como sistema es simétrico tiene que valor lo mismo de ambos lados, entonces se va a comportar básicamente como poner en espejo el primer caso de articulado empotrado. Entonces, para este caso, bueno, vamos a ver si lo puedo dibujar acá, sobre esto. Para este caso, el diagrama en momentos va a ser una cosa así. Donde acá, en vez de tener 5 sobre 32, voy a tener 5 sobre 64, porque tengo la mitad. Acá voy a tener 5 sobre 64 de L. Y acá sí voy a tener el 3, menos 3 sobre 32 de L. ¿Sí? ¿Se entiende mamarracho que estoy haciendo? El otro caso, ahora voy a hacer otro caso más y después voy a sumar y restar estos diagramas y entonces voy a lograr sumando encontrar la solución del problema. Entonces, este es un medio y este para el otro lado un medio. Bueno, acá sí, en esta articulación tengo que tener un momento cero. Entonces, el diagrama de este viene fácil. Viene así y así. Me salió muy desproporcionado, pero espero que me entiendan la idea. Esto es L sobre 8 y esto es L sobre 8. Bueno, entonces, ¿qué pasa si sumo estos dos casos? Tengo el primer caso. Perfecto. Entonces, sumo los dos que voy a encontrar. Tengo que sumar esta coordenada, esta coordenada, ahí tengo cero más ese valor así que básicamente se lo voy dibujando acá abajo. Acá si quieren le pongo el 1 de carga. Voy a tener una cosa así. Acá, vengo acá, ahí voy hasta acá arriba. ¿Estoy diciendo bien? Sí. ¿Estoy diciendo bien? Y acá tengo que ir hasta allá. Bueno, este caso entonces acá me da 13 sobre 64 L. Acá me da 3 sobre 32 L. Y acá en el medio me da 3 sobre 64 L. y lo mismo si resto uno con otro ¿qué me va a pasar? Lo otro que va a ser exactamente igual a esto pero dado vuelta. Fíjense los dibujos pero va a ser simétrico. Cuando meta el 1 acá y acá tengo un apoyo acá tengo un apoyo esto ahora lo vemos bien clarito esto tiene que venir acá así y así ¿sí? y estas ordenadas son las mismas que tenía allá cambiadas así que este es el 13 sobre 64 L este es el 3 sobre 32 y este es el 13 sobre 64 L ¿de acuerdo? Todo esto que hice es simplemente porque ahora no era tan fácil como antes encontrar para este sistemita cuánto eran los diagramas de momentos para una carga unitaria en cada coordenada pero todo esto a su vez lo estoy haciendo para poder aplicar trabajos virtuales y y calcular por la matriz de rigidez a través de la inversa de las flexibilidades entonces volvamos al MADCAT y no quiero que sepieran las ideas pero acá están viendo entonces en pantalla los dos diagramas el 13 sobre 64 el 3 sobre 32 y el 3 sobre 64 y además he puesto algo que no lo puse yo ya que son cuánto van las reacciones de vínculo en cada uno de estos casos estos de acá esos tres valores son las fuerzas las reacciones de vínculo para cada uno de estos sistemas bueno entonces no nos perdamos tenemos que armar la matriz IOTA para eso tenemos que encontrar estos cuatro desplazamientos debido a los desplazamientos en cada uno de los apoyos y tenemos que encontrar las rigideces y para eso tenemos que encontrar qué desplazamiento se produce en cada una de las masas debido a una fuerza unitaria en cada uno a una al revés dije que sin nada de la rigideces tengo que aplicar un desplazamiento unitario y ver qué fuerzas aparecen lo que voy a hacer es al revés aplicar hacer otra vez flexibilidades apliqué una fuerza unitaria en cada masa y tengo que ver cuáles son los desplazamientos y eso lo voy a hacer con trabajos virtuales lo que están viendo acá es una un artilugio matemático para resolverlo en Matcat fácilmente qué es lo que tengo que resolver a ver si aparece en un momento espero que lo haga aparecer así me siguen esto de acá cómo calculaba la flexibilidad hacia la integración a lo largo de la longitud de la viga del momento debido a una carga unitaria en el apoyo 1 y el momento debido a una carga unitaria en el apoyo 1 para encontrar la flexibilidad 1 a 1 ahí estamos bueno este momento 1 y este momento 1 son funciones puedo tomarme el trabajo empezar a dividir esto en triangulitos y hacerlo a mano pero yo en vez de hacer eso estoy aplicando dado que Matcat calcula integración numérica lo que hice fue escribir la presión matemática de la función m1x que es m1x m1x es esta cosa que están viendo acá es este como lo hice vean puse para las coordenadas 0 1 medio 1 y 2 de la luz que puse cuánto valen las ordenadas 0 13 sobre 64 3 sobre 32 y 0 en el otro caso entonces tengo este punto tengo este punto este punto este punto y este punto de acá ¿si? y que le pedí al Matcat que me autorice una función que es interpolación lineal y al Matcat cuando uno le pone una interpolación lineal y le pone los vértices de esa interpolación automáticamente crea una función que me dice para cada una de los puntos cuánto vale la función entonces si yo acá vengo y le digo al Matcat m1 m1 evaluado al 0 ¿cuánto tiene que dar? 0 esa no la sabían la gente me está pidiendo que le devuelva la data si lo hago en 0 5 tiene que dar esto 13 13 dividido 64 eso para entregar pedacito pedacito con las tablas yo lo que hago es construyo la función de m1 acá la construí construyo la función de m2 lo mismo puse las coordenadas de los cuatro vértices y con eso ya el Matcat me construyó la función acá pedí que me la grafique m1 y m2 la azul y la colorada son los dos momentos en que el Matcat ya solamente con los vértices me construyó la función y una vez que tengo este y una vez que tengo eso hice lo mismo pero ahora con las debido a los apoyos las debido a los apoyos eran más fáciles porque eran simplemente estos triángulos así que con la coordenada en el 0 en el medio y en el final de la luz construí las funciones se acuerdan que eran dos iguales y una distinta ahí están los dos son estas estos tres esta esta y esta entonces construí m1 m2 m3 o mg mejor dicho y después construí estas dos y ya tengo todo como empezar a calcular la flexibilidad la más fácil es para construir una materia de rigidez que es directamente hacer m1 con m1 m2 con m2 y después la cruzada m1 con m2 entonces vean que ahí calculé la flexibilidad directamente y después le pedí que me haga la inversa de la matriz de flexibilidad y se encuentra la materia de rigidez esa materia de rigidez que estoy encontrando ahí lo pongo en contexto pero que muevo todo es esta no esta es la submatriz dentro de la matriz grandota ¿sí? es la que se debe solamente a las coordenadas ¿bien? bueno pero ahí tengo entonces cuánto vale k ahora acá tengo una pequeña matriz donde tengo cuáles son las reacciones de vínculo para cada uno de los este de los movimientos de los apoyos eso ¿por qué lo necesito? porque cuando ahora calcule a ver si ahora cuando calcule ¿qué pasa con los desplazamientos en cada una de las coordenadas debido a un desplazamiento en alguno de los apoyos como el apoyo se mueve el apoyo me genera una reacción que se mueve y entonces tengo trabajo de las fuerzas exteriores entonces esto que están viendo acá es ahora cuando cruzo y hago el cruce del diagrama 1 con el diagrama 1 debido al apoyo entonces tengo como tenía antes la flexibilidad digamos la integración del diagrama de momentos o del diagrama de momentos debido al seguimiento en el apoyo 1 más la fuerza exterior que actúa que esta fuerza exterior la tengo multiplicar esta fuerza exterior la tengo multiplicado por el desplazamiento ¿y cuánto vale el desplazamiento este bueno lo que está calculado acá arriba el desplazamiento lo calculo como la integración en toda la longitud del momento en la coordenada 1 debido a el seguimiento de vínculo en la coordenada 1 por el momento en la coordenada 1 debido al seguimiento o la fuerza unitaria en la coordenada 1 esto es G con G esto es el 1 debido al 1 no todavía no todo esto que estoy haciendo es para calcular los desplazamientos debidos a los de los apoyos ahora estos el vector Iota es desplazamiento en las masas debido a los desplazamientos en los apoyos si estoy calculando la flexibilidad como la sea para calcular la flexibilidad integral del momento unitario es lo que estoy haciendo acá ahora simplemente vean este es el desplazamiento que se le da a la coordenada 1 debido al al 1 que si lo multiplican por el desplazamiento en 1 obtienen por eso tengo que escalar y lo tengo que vivir así delta 1 1 es este de acá es el trabajo del diagrama 1 por el trabajo del diagrama del apoyo pero cuando el apoyo se mueve no me genera 1 vamos de vuelta acá si la matriz de rigidez la calculé directamente con flexibilidades y ahora estoy con la matriz I la matriz I es un problema porque la matriz I son todos desplazamientos entonces todo desplazamiento es debido a desplazamientos no es como antes que el desplazamiento debido a una fuerza unitaria por eso tengo ahora que hacer intervenir todo esto esto es el vector I es el desplazamiento en la coordenada 1 debido al movimiento del apoyo 1 y esto lo tengo multiplicado por el desplazamiento del apoyo 1 tengo este desplazamiento estoy calculando como el desplazamiento en la coordenada 1 debido al desplazamiento en la que el apoyo 1 por eso está este trabalenguas raro y por eso tengo que calcular primero estos y después estos todo flexibilidad porque son todos desplazamientos entonces con todos estos artilugios de haber puesto las funciones de momento como funciones y pedir al marca que las integre y y con estas operaciones de acá obtenemos y armamos la matriz de IOTA la matriz de desplazamientos en las coordenadas debido al desplazamiento en los apoyos ¿de acuerdo? y se me acabó acá ahora les voy a mostrar dudas de este lo complicado está en cómo calcular los desplazamientos una opción también sería hacer esto con un programa de elementos finitos cualquier programa de cálculo cada uno de estos son los desplazamientos en las coordenadas 1 y 2 las que tienen masa debido a desplazamientos en el apoyo 1 el apoyo 2 y el apoyo 3 cada columna es un apoyo exactamente ¿sí? siempre cada columna es una acción es un desplazamiento y un apoyo ¿bien? ¿dudas de este? vamos con el 2 y ahí quizás les muestro otra forma de hacerlo quizás es más fácil que todo lo que acabo de hacer entonces era el de esta especie de torre de agua que tenía dos vinculaciones a la tierra abajo y la otra acá en este caso nos daban la distancia estas a las masas 30 metros después teníamos desde esta distancia desde esta masa hasta la articulación son 22 metros por lo tanto esta chiquita es de 8 metros ¿sí? la distancia de este punto hasta acá en medio desproporcionado el dibujo nos dan el modo elasticidad del hormigón nos dicen que esta columna es circular nos da la radio de la columna es un panillo ¿no? y un espesor 4 metros de diámetro y 40 centímetros de espesor y la densidad del hormigón entonces vamos a calcular la masa de de la columna y se la vamos a poner a estas masas que aparecen acá entonces ¿cuánto es el área? bueno el radio al cuadrado menos este es el radio anterior al cuadrado por pi esto es el área de la sección transversal si el área la multiplico por la densidad y por L sobre 2 es decir la mitad de la luz para cada lado obtengo la masa 1 aquí está acá abajo y acá está acá arriba la mitad entonces es la mitad de la masa 1 ahí tengo M1 y M2 no estoy seguro pero creo que en el próximo práctico además le piden agregar una masa acá cuando le damos el próximo práctico lo repasamos pero básicamente la matriz de masa de vuelta es muy fácil cuando pico una aceleración unitaria en la coordenada 1 solamente aparece una fuerza que se va a proporcionar a la masa y cuando lo hago en la 2 1 a la 2 así que directamente la matriz de masa es lo que están viendo ahí ¿si? matriz de rigidez ¿cuál es la rigidez de esta sección anular? bueno este es el momento de inercia del anillo y acá para achicar un poco las nomenclaturas voy a poner que 12EJ se llama alfa que 4EJ lo llama beta y que 6EJ lo llama gamma para achicar un poco las nomenclaturas que van a aparecer ahora a diferencia del ejercicio anterior este lo voy a resolver por rigideces y lo que voy a hacer es agregar rigideces para poder resolver el sistema y hacer condensación estática esto es lo que nos mostraba hoy Raúl que hacía una matriz de 7x7 recuerden siempre las coordenadas las primeras que hay que bautizar son las que tienen masa así que tengo coordenada 1 y coordenada 2 las que tienen masa ahora tengo coordenada 3 y coordenada 4 que son las dos coordenadas de apoyos los dos apoyos que se mueven y después agrego yo para poder entender el comportamiento de esta estructura para poder predecir las rigideces que necesito agrego yo la coordenada 5 6 y 7 no permito el giro así que tengo básicamente una barra empotrada otra barra empotrada y otra barra empotrada ¿si? bueno y ahora si ahora si que tengo que hacer para la coordenada 1 aplico un desplazamiento unitario en la 1 bueno ¿qué es lo que voy a tener? a la primer barra de abajo deformada como un amensu como un amensu como un empotramiento empotramiento y a la barra 2 también entonces si se acuerda la rigidez que aparecía ahí era 12J sobre el cubo por eso acá pues tengo el alfa y el L es distinto para la barra de abajo es L y para la barra de arriba se llama A por eso tengo alfa sobre L al cubo más alfa sobre A al cubo tengo la composición de la de abajo más la de arriba y los giros si lo acuerdan eran sobre 6 6J por eso acá tengo 6J sobre L cuadrado que van en una dirección 6J sobre L cuadrado que van en la otra dirección pero uno con L sobre 2 y el otro con A entonces ahí vean que puse en evidencia las fuerzas y los giros perdón y los momentos que aparecen en cada una de las coordenadas si a ver como hago para que esto lo tenga en pantalla bueno vamos a revisar todos los casos y después nos muestro cómo se armó la mano bueno este para el movimiento unitario en la coordenada 1 ahora para la coordenada 2 la única que se mueve es la barra del extremo así que de vuelta aparece los alfa y los gamma para las fuerzas y los momentos pero solamente utilizando la luz de la barra superior que es la llamada B bueno para la 3 también viene fácil solamente se mueve la barra de abajo y eso se mueve con los alfa y los gamma estos que tenemos marcados con la luz L ¿sí? para la 4 ahí de vuelta me afecta dos barras me afecta la barra del medio y la superior por eso aparecen los A y los B y de vuelta los alfa y los gamma hasta ahí apliqué desplazamientos en la coordenada 1, 2, 3 y 4 ahora me faltan las 3 giros giro en la coordenada 5 lo que están viendo acá el giro en la coordenada 5 me afecta la barra de abajo y la barra superior el giro acá sí aparece el beta 4 de J en el momento que aparecía en la parte superior y la mitad en el que aparecía en el extremo inferior acá tengo sobre 2 bueno entonces apliqué el giro acá me aparecen los momentos y las fuerzas debido a las rigideces de la barra de abajo y la barra intermedia lo mismo para la coordenada 6 pero evitar bien la barra de medio y la superior y lo mismo en la coordenada 7 pero solamente se mueve o se deforma la barra superior ¿se entiende lo que está hecho? cada una de las es decir por cada desplazamiento en una coordenada todos los esfuerzos que aparecen en las restantes cada una de estas va a ser una de las columnas de la matriz de rigidez grandota y acá vean el K1 1 es esto lo que aparece acá en la coordenada 1 en la coordenada 2 que aparece nada así que el K1 2 es 0 bueno lo que están viendo acá es la transcripción de todo lo que está en el gráfico a coordenadas de la matriz esa cosa gigante que están viendo ahí es la coordenada es la matriz de rigidez de 7 y por 7 se los dejo un poco en pantalla para que la puedan reproducir y acá están las coordenadas que faltaban pero lo único que hice si quieren agarro una cualquiera esta que es muy fácil a 7 5 si me voy a la última columna a la 7 y me fijo que pasaba en el 5 no pasa nada es el 0 que están 7 1 7 2 7 3 son fáciles son estas de acá pero bueno toda esta nomenclatura que están viendo acá todo esto que están viendo es la transcripción de las 49 coordenadas que tiene esta matriz de 7 por 7 si aprovechen que es simétrico y muchas salen rápidamente bueno entonces si obtengo acá van a ver esta matriz de 7 por 7 pero esta matriz de 7 por 7 lo que me va a interesar es la submatriz de 4 por 4 porque 4 por 4 porque dije 4 por 4 y no dije 2 por 2 o 3 por 6 a ver si puedo no a eso voy bueno ahora les muestro primero voy a hacer esta de 4 por 4 la de 4 por 4 evidentemente tiene las dos coordenadas que tienen masa más las dos coordenadas de los apoyos si vamos a empezar por ahí hago la condensación estática que es esta operación que están viendo acá acabo de subdividir esta matriz en una de 4 por 4 y los restos que me quedaron de 3 por 4 y de 3 por 3 eso es lo que está hecho acá esta operación de su matriz hace eso toma las matrices crea matrices a partir de esta matriz K grandota y acá volví a bautizar la matriz K como esa matriz de 4 por 4 y acá se tiene que acordar esto que la matriz de esa de rigidez era de nuestras coordenadas más lo que agregábamos por las coordenadas debido a los apoyos esta es la que acabo de calcular acá si la que tiene las cuatro coordenadas si hago la submatriz chiquita de acá de 2 por 2 esa es la K que están viendo acá y después si se acuerdan la matriz dijimos que la podemos calcular como la inversa de K multiplicada por K que era esto entonces en vez de hacer toda la cosa que hice antes en vez de hacer todo eso de sacar la de un pasamiento dividir una cosa la otra y por esa cuenta lo calculo así lo calculo de esta manera lo otro era como la forma más física de encontrar la matriz en función de su definición porque básicamente hicimos todo el laburito de calcular desplazamientos debido a desplazamientos vuelvo a poner vuelvo a poner el ejercicio anterior y vuelvo a recordar la teórica se acuerdan que acá hicimos cuando era pseudoestático nos quedaba esto y cuando nos quedaba esto dijimos la matriz y otra es directamente la multiplicación de este K que era este por el K G entonces lo que hicimos al principio fue la condensación estática para encontrar esta grandota con esta grandota podemos calcular esta chiquita y esta chiquita y con esas dos calculamos y otra esto lo estoy haciendo ahora en el ejercicio 2 en el ejercicio 1 como hicimos el cálculo de otra y lo hicimos con la definición la matriz la matriz y otra representa los desplazamientos de las masas con el desplazamiento de los apoyos este laburito de calcularlo por desplazamiento fue lo que hicimos en el ejercicio anterior en este directamente me estoy valiendo de esta expresión y lo estoy calculando mucho más fácil así que si ustedes quieren en vez de hacer toda esta cosa más que nada este paso no se lo evitan pero si se evitan este paso de acá se lo pueden llegar a evitar si construyen la matriz es K no esta chiquita de solamente las coordenadas sino la que tiene también los apoyos y las subdividen así que ponen los giros o si quieren un solo giro acá bueno depende de los gustos articulado empotrado lo saben entonces pueden anular en el giro acá en el medio y ya está queda una barra articulada empotrada empotrada articulada si quieren pueden poner los tres depende de los los que vos ya utilices como estos esquemas ya definidos estos acá estoy usando la barra empotrada empotrada si querés usarla o conocés la empotrada articulada así que podés usarlo así que bien así que quizás si se perdieron mucho en el anterior una opción es trabajar con la matriz esta extendida la matriz que tiene los grados de libertad de las masas más la de los apoyos hacer la subdivisión de esa matriz y calcular entonces la matriz diota como este producto de matriz del embarso de K por K y ahí vean que tengo graficado lo que representa físicamente las coordenadas de la matriz diota la primera columna representa qué sucede cuando pico un desplazamiento unitario en el apoyo 1 bueno este desplazamiento es la coordenada 1 lo que se mueve la coordenada 1 debido al desplazamiento en el apoyo 1 y esta de acá vean que dio negativo se fue para el otro lado el desplazamiento en la coordenada 2 debido al apoyo 1 y el segundo caso el que se mueve es el apoyo 2 y bueno ahí tienen los dos desplazamientos en la coordenada 1 y en la coordenada 2 así que ustedes aún sin imaginarse estas estas deformadas una vez que obtienen esta matriz pueden tirar estos cuatro puntos notables cada uno y trazar ahí una curva para poder ver si la deformada que están obteniendo es lógica o no tiene que quedar esto pero bueno si pero ahí lo ven más claro así que todo esto es matemática y estabilidad para poder calcular estas matrices Iota con esto que significan desplazamientos en las masas debido a desplazamientos en los apoyos esto era muy fácil en los sistemas donde todos los apoyos se movían lo mismo porque eran todos unos o ceros pero acá no es tan fácil y hay que hacer todo esto bien dudas todo en orden mostrar la matriz de arfides esta bueno y creo que me quedo un ejercicio más había un tres no sé qué era ah el tres era sobre los factores de amortiguamiento ok bueno lo anterior quedó claro porque ahí este es un pequeño cambio de tema vamos a empezar con construir matrices de amortiguamiento ahora bueno vamos a ver entonces el ejercicio tres dice para la mensura del ejercicio uno del trabajo práctico uno determina la matriz de amortiguamiento clásica para los siguientes modelos y estos son los tres tres mismos tres modelos de matrices clásicas de cómo podíamos construir una matriz que nos asegure que vamos a poder hacer análisis modal porque va a ser ortogonales con los modos de vibración porque teníamos el caso de rally de cogey y el de superposición modal recuerden que el de rally solamente me permitía fijar dos frecuencias es decir el amortiguamiento en dos frecuencias entonces me dice para este caso los dos primeros modos de vibración fijo este factor de amortiguamiento para el cogey me está pidiendo que haga para el caso de cero uno y dos así que vamos a ver para diferentes con este factor de amortiguamiento y el de superposición de amortiguamiento modal me está pidiendo que todo todas las las frecuencias que en este caso tengo cuatro coordenadas así que las cuatro coordenadas tengan factor de amortiguamiento los cuatro modos tengan factor de amortiguamiento cero cinco bien en los tres casos grafique el factor de amortiguamiento en función de la frecuencia correspondiente a los modos bien desde acá la transcripción de los datos la altura entre pisos era tres metros las masas eran todas iguales las rigideces de cada tramo eran todas iguales ahí tienen los valores las matrices de masa y de rigidez las construimos en el trabajo práctico 1 la matriz de masa está diagonal y la matriz de rigidez está matriz banda con las rigideces así negativas en las primeras diagonales y la suma en los siguientes acá hay que mirarlo tiene que quedar esto ya te digo ya después te digo por qué porque tu matriz de flexibilidad está calculada pensando que gira y acá estas matrices están hechas pensando que cada una de estas cosas está empotrada empotrada eso lo tuviste en cuenta sí pero tuviste en cuenta que no giraban las masas no es lo mismo la rigidez si esta barra está empotrada empotrada que si fuese una ménsula así donde tuviste en cuenta pero ya lo vemos era como una ménsula que iba creciendo en altura pero no es eso porque la deformada de esto es empotrada en cada uno de tus niveles las matrices de masa de rigidez las tenemos el cálculo de la frecuencia natural esta creo que es la primera vez que lo hacemos cálculo de frecuencia natural esto lo vieron hoy para calcular la frecuencia natural hacíamos los autovalores y para calcular los modos de vibración los autovectores esto acá hay un par de consideraciones en Matcat yo les recomiendo utilizar estas expresiones que les muestro acá y ahora les digo por qué cuando ustedes le piden al Matcat que calcule los autovalores el Matcat los calcula en el orden que les sale a ver si si puede ser una demostración útil pero no lo fue bueno acá los calculó en este orden me salieron así y quedaron ordenados de menor a mayor pero a veces cuando los calcula no los encuentra en este orden y mezcla y pone quizás algún y no le quedan ordenados de menor a mayor para nosotros es importante que hayan ordenados de menor a mayor entonces fuera del cálculo de las frecuencias utilizo la función sort para que las ordene entonces acá yo ya me aseguro que tengo un vector de frecuencias naturales ordenado y acá están los periodos ahora cuando uno le pide al Matcat que calcule autovectores también me va a fallar esto cuando me pide que calcule autovectores en general utiliza esta función y le pide que calcule los autovectores de la matriz que uno necesita ahora los autovectores están asociados a los autovectores yo no puedo poner la matriz de autovectores puestas en cualquier orden entonces al momento que le digo al Matcat acá ordename los autovectores estoy en problemas porque si me reacomodó el vector cuando venga acá a calcule los autovectores me van a quedar desasociados entonces para evitar eso el Matcat tiene esta otra función no sé si vieron que yo agregué una S o saqué una S que es colocando esta función colocando la matriz y diciéndole que autovalor está asociado a cada elemento entonces vean que lo que le estoy pidiendo es que lo calcule modo por modo el 1 al 4 para el modo 1 utiliza la frecuencia natural 1 entonces me aseguro que cada columna está asociada a cada autovalor entonces acá están viendo el modo 1 el modo 2 el modo 3 y el modo 4 y sé que están ordenados porque lo estoy haciendo calculando elemento a elemento con este indicador de acá de masa elemento a elemento lo calculo entonces ahí tengo mi matriz mi vector de autovalores y mi matriz de autovectores formada correlacionada entre sí bien así que les recomiendo utilizar esto porque si lo empiezan a ordenar a mano tienen que tener cuidado de no hacer ninguna macana si los coordenaban acá tienen que estar igualmente ordenados ahí con esto se olvida bueno acá hay un pequeño algoritmo que agregué para que me grafique los modos de vibración estos modos de vibración que es la primera vez que nos aparecen a nosotros les muestro las curvas y les digo lo que hice para que me aparezcan así bonitas los modos de vibración son los puntitos que están encolorados es decir lo que me van diciendo es para cada modo cuáles son los desplazamientos de cada coordenada entonces vean que siempre el comportamiento es en el modo 1 todos los desplazamientos tienen el mismo signo en el modo 2 se produce un cambio de signo un cruce en el eje y en el modo 3 se producen dos cruces y en el modo 4 se producen cuatro cruces y cada masa está de un lado distinto del eje ¿sí? esto es un comportamiento típico de este tipo de estructuras donde van a ver cómo se van cruzando cada vez más y si esto ya empiezan a pensar en lo que va a ser más adelante el curso que es con medios continuos se pueden empezar a imaginar la cuerda vibrante ya que iba formándose cada vez más ondas para cada modo de vibración ¿sí? que es un comportamiento muy parecido a eso ahora la línea azul se la agregué yo agregando esta interpolación que están viendo acá ¿qué hice? a ver ¿qué fue lo que hice? este es mis masas agregue un delta de x para graficar armé un vector con ese delta x utilicé esta fórmula o esta expresión matemática esta función de Matcat que hace una curva de interpolación con mis vectores x y con mis modos de vibración y esta función de ajuste que básicamente hace esa interpolación y me construye la curva en azul una vez que tengo eso miren que ahí agregue ese fit esa función para el modo 2 ahí dice el fit para el modo 1 y lo otro que estoy graficando ahí son las coordenadas de los modos de vibración ustedes si simplemente grafican los modos si simplemente grafican los puntitos es suficiente lo otro es todo el algoritmo para ver cómo sería una curva que me une o cómo sería el comportamiento más parecido a la estructura en azul ¿de acuerdo? bueno entonces hasta ahí hice algo que no había dicho hasta ahora que era calcular un modo de vibración básicamente con esto que les acabo de mostrar si no me falla la memoria pueden hacer absolutamente todo el TP3 para el TP3 lo único que hay que hacer es agregar las frecuencias naturales y los modos de vibración de los ejercicios que ya tenemos hemos hecho en el TP1 y 2 entonces hacen este paso y ya tienen el TP3 hecho bueno pero hasta ahora no resolví nada de mi matriz de amortiguamiento así que vamos con la parte A la parte A era con el amortiguamiento de Raleigh teníamos que fijar este factor de amortiguamiento para dos frecuencias omega 1 y omega 2 y se acuerdan que era un coeficiente que multiplicaba la matriz acá un coeficiente que multiplica la matriz de masa otro coeficiente que multiplica la matriz de rigidez hicimos en el intento de clase teórica que hicimos la semana pasada cómo se calculaba el A0 y el A1 y obtuvimos estas expresiones acá esto lo hicimos para el caso en que las dos frecuencias tengan el mismo factor de amortiguamiento y obtuvimos estas expresiones para calcular el A0 y el A1 entonces acá directamente me quedó una matriz de amortiguamiento que es esta combinación lineal de la matriz de masa y la matriz de rigidez por lo tanto si nadie me engañó esa matriz tiene que ser sí o sí una matriz ortogonal con los modos de vibración y bueno vean que no es una matriz diagonal no es una matriz diagonal pero sin embargo tiene que ser ortogonal con los modos de vibración y como me doy cuenta de eso y bueno multiplico mi matriz de amortiguamiento por los modos de vibración y me dan lo que obtengo la matriz diagonal como tiene que ser es decir que es ortogonal con los modos de vibración esta es la comprobación de que estoy haciendo las cosas bien si aparecen ahí unos ceros es porque esto tiene algún error numérico a ver si lo puedo hacer aparecer vean que aparece ahí un 2 por 10 a la menos 12 bueno un 2 por 10 a la menos 12 comparado con un 4 por 10 a la menos 4 no existe es un error es un valor despreciable así que no dio numéricamente no dio 0 0 por un tema un tema numérico pero es realmente una matriz diagonal ¿de acuerdo? bueno una matriz de masa modal si la quiero calcular también multiplico por los modos ahí también estoy viendo la matriz de masa modal es diagonal y acá si quiero calcular los factores de amortiguamiento tengo que hacer esta la cuenta esta de la definición de c sobre 2 omega por m y ahí están viendo entonces cuánto valen los factores de amortiguamiento para las 4 frecuencias naturales como ven las dos primeras dan 5 como tiene que ser y las dos últimas dan lo que dan si se acuerdan de lo que hicimos la semana pasada en la teórica a ver si quedó ahí guardado tengo miedo acá aparecía una curva así que se acuerdan que para allá se alejaba bueno era lineal con la rigidez bueno es lo que se está viendo acá creo que si la busco la clase la encuentro pero bueno entonces a los fines prácticos el problema se resuelve simplemente con hacer estas dos cuentas calculan el coeficiente a 0 el coeficiente a 1 y multiplican la matriz de masa y la matriz de eje por estos coeficientes y obtienen la matriz de amortiguamiento que vemos que nadie nos engañó y sigue siendo ortogona con los modelos y esto lo que está hecho acá es simplemente para poder graficar todos los modos y los factores de amortiguamiento de los demás los modos bien voy con la parte B la parte B eran los de Coyle y acá se acuerdan que teníamos para diferentes grados íbamos sumando coeficientes entonces primero el caso L igual 0 ahí era simplemente un solo factor este único factor es esta cuenta que tengo acá ahí solamente defino la frecuencia 1 obtengo la matriz de amortiguamiento directamente multiplicando por esta combinación entre este factor por M así que es básicamente la matriz de masa por un coeficiente por supuesto cuando hago la transformación obtengo la matriz diagonal y cuando veo lo que me queda acá sí se tiene que acordar como caía así como una especie de hipérbola respecto a la proporcionalidad de la masa y hoy también lo que obtenemos un amortiguamiento igual a 5% la frecuencia 1 y el resto decae ¿si? vamos con el caso L igual a 1 este era el caso igual a de Rale bueno ahí tenían el cálculo de los coeficientes A1 y A2 la multiplicación de esos coeficientes por la matriz de masa y la matriz de rigidez obtienen la matriz de amortiguamiento bueno esta obviamente es la misma que obtuvimos antes y acá obtenemos exactamente los mismos valores que obtuvimos con el método Rale y por último el caso L igual a 2 por L igual a 2 esta expresión era la forma de calcular los coeficientes A y después se acuerdan que iba multiplicado este por 0 este por 1 este por medio ahí tienen la forma de construir la matriz de amortiguamiento ahora con 3 coeficientes por lo tanto estoy definiendo 3 frecuencias de vuelta si la llevo a la moral obtengo la matriz diagonal y si calculo los coeficientes vean como ahora fije 3 los 3 primeros me quedaron en 5 y el último me quedó un poquito más abajo así que viene funcionando esto hacer más de 3 con el método este era medio lío pero se puede hacer esto se empieza a hacer cada vez más grandota la matriz pero se puede hacer y si no estaba de superposición de amortiguamiento modal y depende de tu problema si tenés que fijar tantos en definitiva con 3 ya tenés fijadas las 3 primeras frecuencias en general las 3 primeras frecuencias mueven prácticamente la energía de el 90% de las más no te va a aportar mucho por eso en general con esto te va a alcanzar si necesitas más quizás te vas a a esto a la superposición que es mucho más fácil la superposición es básicamente lo que decíamos la pasada de algo en camino inverso lo fijo en el dominio de la frecuencia y lo llevo a y lo llevo a el dominio de mis coordenadas locales esa cuenta que estoy diciendo es esta de acá es multiplicar esto que es básicamente el C por los por la matriz de modo de vibración entonces así armo la materia de amortiguamiento y acá vean que yo puse un solo factor de amortiguamiento pero yo ahí podría poner definir uno para cada modo de vibración ahí dejé un único factor a todos los con el mismo valor por lo que acá obtuve todos 5 ahí logré que las 4 frecuencias tengan factor de amortiguamiento 5 pero si ustedes quieren acá podrían definir factores de amortiguamiento distintos para cada frecuencia y lo que pongan acá en este elemento definitiva les va a construir la materia de amortiguamiento modal pero vean que esta ya no es ni diagonal ni banda ni nada es cualquier cosa pero con esta cuando la transforman la llevan a los modos de vibración vuelve a ser diagonal ¿si? y se aseguran un factor de amortiguamiento elegido para cada una de las frecuencias ¿de acuerdo? entonces hasta quizás hubiese sido más más útil gracias a todos hasta luego poner este si no sé cómo poner acá view ¿dónde estamos? todos no hay que hacerlo el antiguo y acá voy a poner aquí bueno ven ahora le predefino yo lo que quiero y a ver si esto funciona estoy probando en vivo ahí estoy eligiendo estoy cambiando para que vean que yo puedo elegir para cada frecuencia elegir una y lo que yo pongo después acá abajo se cumple exactamente para que vean que no necesariamente tienen que ser todas iguales si si los dejo iguales no acá para 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 esta superposición tenés que definir vos todas todas si a uno le interesa le ponen cero no sé qué falta si se rompe todo funciona si esto sería que no en el anterior no te ponía cero te daba lo que daba porque era una composición si acá uno puede definir para cada frecuencia el valor que quiere y se obtiene una matriz C que puede ser sumamente fea a la vista de todo el mundo esta cosa fea lo único que se va a mantener es que es simétrica después lo demás da lo que da si así que con este quizás si les tengo que vender uno les vendo este que les salva de acuerdo dudas consultas sugerencias con lo que les mostré no pasa que no tengo no se puede oír al tp3 yo creo que sí el tp3 obtenga las frecuencias propias y dibuje los modos de duración del ejercicio 1 el ejercicio 1 pero con un cambio de datos el de la estructura estos son todos los mismos del trabajo práctico 1 bueno el tp3 es muy fácil agarran el tp1 y lo único que tienen que hacer es agregar el algoritmo para calcular las frecuencias propias en un modo de duración ¿de acuerdo? con esto les vuelvo a mostrar con esto que hicimos acá con este algoritmo como ustedes ya van a tener calculadas las matrices de masa y las matrices de rigidez con este algoritmo de acá calculan la frecuencia natural y los modos de vibración ya tendrían el tp3 listo el tp4 así así se desplazaría cada una de las columnas y ustedes estaban calculando como si fuese una mensura como si fuese un gran tabique más uno en dos cuando dejan todo esto acá tienen que venir así y acá tienen que venir así este queda en cero ¿de acuerdo? esto es como el desplazamiento en la coordenada entonces acá los momentos que comparecen son en esta coordenada en esta coordenada y en esta coordenada estos dos son iguales le damos momentos de esto y nos llegamos a un momento lo que pasa es que acá tenés un empotramiento así que esto va a quedar así no pero bueno este diagrama no está bien tampoco porque acá si lo tenés que hacer con un programa de cálculo acá hay una restricción de giro acá hay una restricción de giro acá hay una restricción de giro y acá hay una restricción y por último el TP4 vayan nomás ya termino no, y el 4 lo vemos la semana que viene porque es más largo pero traten de terminar el 1 y el 2 y con el incentivo de que el 3 es muy cortito y el 4 es básicamente lo que planteó Raúl hoy a último momento de la clase va llevando a otro lado ¿sí? y no mucho más gente ¿alguna duda? ¿alguna consulta? ¿es todo? ¿hay gente? no Alejandro nos pondremos a a verlo y cualquier cosa te escribo perfecto yo después te voy a pasar la respuesta que te debo Andrés así mil gracias dale dale así sigo al día está atendido subiendo está atendido subiendo al campus los prácticos y así yo los voy moviendo con tiempo gente que vienen todos una buena semana y nos vemos la semana que viene abrazo igualmente hasta luego no más voy a subir la clase a la página del campus saludos buenas tardes para todos buenas tardes Gracias.